hola amores como estáis hoy vamos con un unboxing y como prácticamente vamos a probar tres perfumes pues vamos a hacer primeras impresiones tenemos dos tiendas tenemos notino así notino y tenemos arenal y aquí tenemos que perfume cuando los dos prefieres empezar tu venga te dejo elegir pues la bolsita la bolsita de arenal venga vamos a ver aquí tenemos dos perfumes son comprados online primero muy bueno primero la apariencia es muy chula verdad tenemos el emmanuel húngaro forger esta es una creación del año pasado 2019 es de los perfumes económicos pero no me acuerdo exactamente cuánto vale este son de 100 mililitros y creo que son no cerca de unos 20 euros luego toda la info la dejo por abajo vamos a ver qué tal es es muy chulo pero es muy colorido y llena de gatitos son gatitos son gatitos es verdad son gatitos pero gatitos muy callejeros no son como grafitis gatitos grafiteros bueno mis chicas nuestras seguidoras me lo habían recomendado mucho también está el masculino que el frasco tiene gatito pero es que es como es como una botella de de los de hacer grafitis o sea que de este tiene una versión también masculina que es en tonos azules a ver si más adelante también la probamos porque entra dentro de lo económico y habrá que ver si es interesante venga yo creo que las apariencias nos ha conquistado y ahora vamos a ver si nos conquista por lo menos es curiosa no es cilíndrica pero ya tiene una forma de de algo no voy a ponerlo en dos papelitos me lo acabo de de chupar en la cara ya no voy a tener para todo el día eso pasa por no mirar para dónde está me lo he chupado en toda la cara menos mal que tenía los ojos cerrados esto iría para un tomas falsas pero no lo veamos así tal cual toma este para ti este para mí en fin yo ya lo tengo en la cara hay que decir no es muy bien muy bien verdad que si mira nos cuentan lo tengo por aquí en mi post y está apuntado que tiene ciruela vainilla almendra o nardos entre otras cosas pero como leo muy bien huele dulce la primera impresión bueno tener en cuenta en cuenta son primeras impresiones es decir el perfume puede evolucionar nos queda ver cuánto va a durar el perfume quizá y las notas que sentimos de inicio luego cambian en el fondo entonces son primeras impresiones de los primeros del inicio del perfume pero hay que decir que es dulce lo notas juvenil sí verdad o sea que tú este lo usaría aparte el frasco es es muy dulce se nota aquí es dulce es frutal riquísimo a mí me gusta fenomenal no usaría esto yo sí sí verdad creo que huele fenomenal bueno pues no lo dejó con las amigas y sí 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 yo lo veo muy juvenil me está gustando sí señor lo dejo aquí y vamos a ver el siguiente siguiente de marca de todos aquí lo tenemos pero todo es una marca de joyas sí todos es una marca de joyería moda porque también hace bolsos complementos todo esto en el parque corredor donde vamos están los bolsos de todos es que eso son nosotros los vemos pero no lo tocamos bueno no sé si fue en 2019 2018 sacaron el primer auto us que era de color rosa soy yo y llevaba un poquito de brillo y brillo bueno no son menos es como muy metalizada un poquito o sea que ya existe una versión anterior que olía muy a rosa delicada bonita y han sacado este nuevo te cuento tiene rosa y me encanta la verdad no se utiliza mucho el color azul en perfumes femeninos en los femeninos siempre morado rosa rojo pero una con tonalidad es pero mucho azul no hay verdad pero muy bonito que nos cuentan que hubiera muchos azules es precioso ese tono muy bonito así para fotos de instagram hoy un día hoy no he subido foto a instagram me caches en la mar bueno te cuento dicen que tiene rosa sándalo cedro benjui vainilla entre otras vamos a ver ahora voy a mirarlo bien vamos a ver si no se me mezcla porque tengo todo el olor en la cara del anterior el frasco está bonito toma el tuyo aquí ha hecho un poco no mira si lo tienes bastante lo que pasa es que se seca pronto primero ya huele no te gusta sabes qué pasa lo primero huele más flojito que el anterior que hemos probado sí porque claro el anterior que hemos probado claro esto es casualidad porque no sabíamos cuáles van con más aparte pero de un lugar no tiene más intensidad ya otra vez te bajaré es que de este noto la rosa pero no me gusta esta rosa sabes por qué bueno a ver primera impresión es una rosa por supuesto este no sale fresco aquí desde inicio ya notas que este perfume por supuesto juega con la rosa pero qué pasa es una rosa que no es dulce no viene con esas maderas que nos cuentan el benjui es un tipo de cómo decirte resina vale al principio cuando habías dicho en toda la vainilla y dije claro ser dulce pero en el anterior que hemos probado la vainilla porque es que yo es que me encantan los perfumes que son dulces pero no me ha gustado del todo mira te digo que me da la impresión de que éste tiene un tono bastante amaderado que le pasa a marina con este inicio que no es especialmente dulce a ella le gustan mucho los perfumes frutales dulces golositos que seguramente tú lo sientes más de tu edad que son generales para todos pero en su caso le gustan más así y aquí donde nos encontramos una rosa con tonos amaderados le choca el olfato yo os puedo decir que esta rosa no es una rosa súper potente porque se siente suavecito pero viene acompañada de esas maderas fijaros perfume femenino con cedro y sándalo y yo creo que éste incluso va a ser muy unisex gusto amaderado y unisex interesante a mí me parece interesante así que muy bien ahora vamos con el otro vamos a ir este viene de not y no hagas lo como de revés no quieres abrir tu toma para ti y mientras yo voy guardando a los otros en sus cajitas viene de not y no bueno éste me dijo lo compró una de nuestras amigas raquel que le mandamos un beso enorme a nuestra barra de burbujitas de la damos al gato para que juegue un rato y las minicas citas hay qué bonita enseña la caja enseña la caja bueno ya lo veis es el nuevo bizantz que vamos a ver el plástico para que se vea mejor la cajita muy bueno muy bonito bizantz ya tenía una versión muy vintage ya tenía una versión muy vintage pero en 2019 crearon esto acércaselo porque merece la pena escuchar el día de la caja es muy bonito queda precioso con el dorado precioso y así si ya lo sabemos para una manicura bueno bueno dorado vamos a ver con cariño cuando la he oído crujir digo que me la ropa yo que soy muy que yo sé contenerla yo creo que lo que ha crujido ha sido mi gusto no 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 aire aire no está planeado mira bueno si brillo espejo bueno primero primeras impresiones pero que bueno para instagram foto en azul es verdad con los dos perfumes en blue bueno luego te dejo subrayadores azules tenemos chuches azules pero es que merece la pena o muy bonito creo que aquí rochas se ha lucido fantástico y bueno que les estaba diciendo que raquel una de nuestras amigas que le mandamos un súper beso me dijo que ya lo tenía que lo había probado y que le había gustado mucho eso sí yo no sé si a ti te va a gustar porque las notas que lo componen quizá y no son muy de adolescente bueno ya no te cuento tiene vainilla heliotropo que es una flor un poco particular es una flor que tiene muchas florecitas pequeñas y de color morado sabes es como una composición de flores y tiene además maderas fresia pera y otras muchas no las crisis como la fresa no 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 es una flor es un tipo de flor y tiene la curiosidad de que hay tres tipos de fresia y cada tipo de fresia huele distinto es una fíjate hay rosas que siempre huele a rosas más fuertes más esto más lo otro hay distintos tipos de jazmines que siempre te da una sensación de jazmín pero la fresia tiene la cualidad de que cada color de fresia huele distinto así que curiosidad es bueno pero mejorando y yo pero el increíble pues fíjate por dior y estoy por dior hablas así delante de tus amigas hoy por dios bueno oye el increíble dulce fantástico entre dulce yo lo noto por un poquito de frescor primero se nota dulce increíble es escúchame para el tocadores que bien huele a ver seguramente las notas que tiene son un poquito más de otoño-invierno porque son muy cálidas vale es un tipo os digo es como un floral acaramelado verdad que no es especialmente vainilla claro tiene caramelo pero muy dulce yo creo que es la sensación de la vainilla junto a ciertas maderas he probado otros perfumes que con vainilla junto con maderas te da esa sensación caramelosa y esto huele esto que bien huele y qué rico voy a poner nuestra queridísima amiga tenía razón es que nos ha conquistado entre el frasco con las tonalidades de la final de que yo pensaba que ahora el aroma el frasco el frasco es precioso es que bueno me parece huele súper rico me encanta qué bueno y yo es que es de esos perfumes que te hacen un momento no lo huele y exactamente fíjate a verte de una cosa según hemos probado el húngaro huele muy bien porque es de ese tipo de perfumes dulces frutales que te impactan que dices oye qué divertido qué fácil de llevar no sí pero sin embargo hueles este y es un momento de que reflexionas es como decir en un momentito que disfruto vale y lo disfrutas porque dices que composición tan curiosa pero qué bien que huele de verdad sí muy muy bueno muy bueno sí sí creo que las notas que tiene no es para primavera verano otoño invierno pero eso a ver dame tus primeras impresiones de cada uno bueno te ha gustado más de los tres es que tengo dos me gusta el de rochas y el otro que tiene forma de grafiti y el de grafiti rochas y grafiti ahora en esta temporada por mí vale a este incluso tú lo usaría yo si lo sientes que usaría yo sí anda fija pero así que es verdad que lo sería más para verano otoño para disfruto y todo eso pero escúchame que estaba vamos muy rico un poquito forma yo diría sí pero está muy rico pero te gusta me gusta mira me sorprende porque no es buena ver es que no es un dulzor al uso es que no es un caramelo bueno ya lo veremos pero no os creáis que esto es un caramelo es que es como si la vainilla en esa primera impresión de acuerdo aún tenemos que probarlo pero es como si esa vainilla con el cielo mezclado con otra cosa y te vendieron un olor muy carameloso pero delicado delicado no es un bombonazo no como si fuera empalagoso ese olor no no es flojito y morrido o sea de tus dos favoritos estos dos gatos y el de los chupi gatos este para diario si además yo creo que puede ser un candidato para cuando acaba es uno de los perfumes que tenemos en el tocar el higo el de el de mango y todos se va a acabar en dentro de ese estáis abusando de él pero yo creo que han sido muy buenos estos dos encantados qué guays pues bueno marina estupendo vamos a ir haciendo las reseñas de estos perfumes para que las amigas nos puedan ir conociendo porque además es yo creo que el vídeo de este perfume la reseña va a ser largo porque va a ser cerrado no creo que creo que me voy a voy a disfrutar de él poquito a poquito me ha sorprendido me ha sorprendido sí sí porque porque la frecuencia particular y el que me haya gustado ha sido guau claro mira por eso muchas veces yo digo a todos hay que probar las cosas porque claro yo puedo tener la impresión porque sé que a ti te gusta lo muy dulce y luego lo dulce fresco pero pero luego siempre cosas que nos sorprenden por eso siempre hay que animar a pruébalo descúbrelo por ti misma por ti mismo porque quizá y te llevas la sorpresa incluso cuando tienen aromas que dices no es exactamente lo mío así que por eso siempre hay que probarlo absolutamente todo bueno amigos nos vamos a robar más tiempo que nosotras no olvidamos aquí chuchu 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 bueno ella ahora se va de paseo el cual te pones ahora para irte de paseo quieres estrenar alguno de estos me queda el de los chupi gatos los chupi gatos el de húngaro se va a quedar con el nombre de los chupi gatos los gatos grafiteros es que sacas el perfume de la caja y ya ves los gatos pero bueno está muy lleno de color hinchis y llamativos bueno pues ahora un frizz frizz y a salir y nosotros continuamos así que amigos gracias por vernos dejarnos vuestras impresiones y cuáles queréis primero una reseña que os las estaremos preparando muy prontito dejar un buen like un beso enorme nos vemos en el próximo perfume adiós